Sucedió hoy en Caracol Guaviare Doris Gómez, madre de un soldado que murió atropellado por un indígena, clama justicia A mi hijo me lo mató ese señor y a los cuatro días el señor juez ya le dio libertad Y que por ser un indígena no pasó nada Solamente por el hecho de ser un indígena no va a pagar cárcel por la muerte de mi hijo A paso de tortuga, proyecto de cambio de vehículo de tracción animal ¿Qué dice el representante de este gremio, Melquisedec Angarita? Los 50 beneficiarios de San José del Guaviare ya tenemos la licencia de conducción El contratista tiene los vehículos en Bogotá Don Carlos Granados dijo que el 8 de noviembre estaban los vehículos acá en San José del Guaviare Y no han llegado todavía Severo Guerrero, director del INDERC, habla del reinicio de las obras de la construcción de un parque En el barrio Bello Horizonte, en San José del Guaviare En este inicio de mes se contrató, se adjudicó la interventoría Este viernes que pasó, hicimos reunión, en esto se realizó un acta Quedamos de que efectivamente son 15 días que tiene la interventoría para dar inicio a la obra Dentro de lo que hay planteado, la obra se terminaría en 6 meses Así opina la gente, en la sección es el colmo Para reportar ahí, en toda la esquina del hospital Esos todos los días dejan unas bolsas de basura ahí Llenas de residuos de negocios así de comida rápida El único negocio de comida rápida que yo conozco por ahí Pues no aseguro que sea él, es la de Juanito nomás No la dejan en el negocio de él, sino la trae acá en toda la esquina del hospital Y la dejan ahí, y ellos le entregan los perros, toda esa basura de ahí Sigan nuestras redes sociales, encuéntrenos como Guaviare Estéreo Hoy por hoy Guaviare, de lunes a viernes en Caracol Radio 102.3 FM